¡Nadie sale del gran salón! ¡Tengo hambre! ¡Nada es seguro! ¡Nadie sale del gran salón! ¡Los que no tengan marita, protéjanse con los que tengan marita! ¡Los traigo! ¡Los traigo! ¡Basta! ¡No más bolas de humo para no llamar la atención! ¡Hay huevos! ¡Huevos! ¿Por qué a mí? ¡Huevos! ¡Huevos! ¡Tire algo! ¡Tiempo! ¡Tire algo! ¡Mi celular, güey! ¡Ya, güey! ¡Porsígueme! ¡No! 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 ¡No!